¡Ajá! ¡Wow! ¡Yeah! Step, baby step, dime a ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Dime a ver Aposta, lo hice, no voy a excusarme Porque yo la quise y yo la perdí Ella me puso el culo ahí Sorry, mami Y ahí yo me perdí Cuando entró, me buscó Y fue a mí, y fue a mí Me hablo a mí, me hablo a mí Me perdí, me perdí No me contengo cuando yo quiero Y me desespero y entro a cazar Soy yo primero cuando lo deseo Y mi alter ego entra a matar Creemos lo que queremos Y esta jaula nos va a borrar Pensamos lo que es el éxito Y esta jaula nos va a matar Step, baby step, dime a ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Dime a ver Step, baby step, dime a ver Dime a ver ¿Cómo lo vamos a hacer? Dime a ver Dime a ver